Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nueva por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Hoy vamos a estar haciendo la reseña de la cajita de suscripción de Boxy Child del mes de julio, que por cierto está muy interesante, así que vamos a comenzar con este videotutorial reseña. Chicas, el primer producto que trajo mi Boxy Child, aquí estoy viendo el panfleto, la tarjetita, de todo lo que viene. Y déjenme decirles que esta, esta caja del mes de julio está valorada en más de 150 dólares, así que vamos a ver cuáles son los primeros productos y una de ellas es esta mascarilla. Es una mascarilla rehabilitalizadora que te ayuda a suavizar la piel, que debes de aplicarla, dejarla actuar y luego en 10 minutos te la vas a retirar. Estos son uno de los productos que yo actualmente estoy amando, porque ustedes han visto cómo mi rostro ha mejorado muchísimo. Todo lo que tengo aquí son como pequitas, pero no tanto acné como lo tenía anteriormente. Así que todo lo que sea mi amor, mascarilla, cremita, para los ojos, para las ojeras, para los puntos, para todo, me lo estoy aplicando y he visto mucha mejoría. Yo siempre decía que era anticrema y todo por el estilo, porque no me gustaba andar en pegostada, con ese poco de cremas, pero luego que la empecé a utilizar consecutivamente, como que le agarré mucho cariño, o sea, he visto mucha mejoría en mi piel y más que yo me dedico a esto, a maquillarme todo el tiempo, sí siento que ha valido mucho la pena y que a quien no le gusta ver su piel bonita sin maquillaje. Así que nada, me di la tarea de ponerme un poquito más juiciosa en cuanto al rostro y sí, he visto mucho, mucho avance. Tiene un olor raro, en realidad sí tiene un olor raro, no es así como que, ay, huele a rosas, no. ¿Saben qué? Aquí me huele al talco brocanfor que uno se aplicaba, bueno, yo nunca me lo he aplicado, pero sí lo he olido, en los pies para las personas que tienen como mal aliento en los pies, básicamente. No tiene un olor rico, pero vamos a ver si el efecto que esto dice dejar, por lo menos nos funciona de maravilla. Este producto tiene un precio original de $35 dólares, así que es bastante, es mucho más de lo que cuesta la cajita de BoxyCharm, ya que la cajita nada más cuesta $21 dólares al mes. Igual, todas las chicas que aún no se han suscrito a BoxyCharm, abajito les voy a dejar un link. Vamos a dejar actuar esto por 10 minutos y ya vuelvo con ustedes. Mis chicas, listo, ya me quité la mascarilla, ya pasó el tiempo adecuado y así es como quedaría mi rostro. Súper, súper limpio. Lo que sí siento es, siento los poros cerrados. Sí la siento suave, que era uno de los principales beneficios que esto te decía. Sí siento el rostro súper, súper suavecito y creo que se ve en cámara. Pareciera así como piel de melocotón. Así que bueno, bastante aprobado. Es un producto que yo sí lo voy a seguir usando porque siento que vale mucho la pena. Ahora lo que voy a hacer es aplicarme base de maquillaje y todo ese tipo de cositas para continuar con los siguientes productos. Ya que voy a pasar con la paleta, me acabo de dar cuenta que también trae un cupón de descuento para Ulta, para las que quieran comprar la cremita. Así que eso también es un plus. Pero ahora voy a pasar con la paleta de Butter London. Como pueden ver tiene así aspecto de madera, así que ya con eso me quiere decir que son tonos neutros, pero con un poquito de pop de color. Y sí, quedan los tonos bastante neutros, pero tenemos estos cuatro satinados y tenemos dos mates. Que por cierto, mis chicas, las voy a estar aplicando con este kit de tríos que también viene en la cajita de este mes de julio de Voxy Char. Ahora vamos a hablar de precios. Estas son unas brochas de la marca Deluxe y como pueden ver tienen tres. Esta para aplicar bases, contornos. Esta se puede utilizar de diferentes formas como para aplicar tonos de transición. Y esta que es más para cosas donde necesitas precisión. Esto tiene un precio de 30 dólares, este set. Una de las cosas también que viene en un plus es que viene en este tipo de empaque, ya que ellos tratan de cuidar el medio ambiente, que es un cartoncito. Y la paleta tiene un precio de 32 dólares. Súper bueno, es que también trae un espejito. Así que voy a comenzar con el primer tono y va a ser este marroncito. Quitamos el exceso, no tiene exceso de sombrito, así que eso es algo bastante bueno. Y lo voy a centrar aquí y luego empiezo a llevar el sobrante hasta el área interna de mi ojo. Wow, esto nada más es así, un toquecito para no aplicar tanto marroncito, pero se está difuminando, se está aplicando bastante bien, chicas. Me gustó mucho ese tono de transición porque nada más con eso ya puedes aplicar cualquier color aquí dorado, plateado, alguno de estos tonos y ya está completamente listo tu maquillaje. Ya que tengo entonces el tono de transición listo, perfecto, bastante facilito, un solo tono, me voy a estar aplicando con la brochita que también viene en este trío, el primer tono. Es un tono bastante clarito y lo voy a aplicar justamente en esta área. Lo que voy a hacer para que el tono se vea mucho más vibrante va a ser humedecer mi brochita. Ahora sí voy de nuevo y como pueden ver se aplica muchísimo mejor. Me encanta esto que acabo de realizar y creo que nos serviría bastante bien cuando quieres una línea pero no tienes brillito ni nada. Lo que puedes hacer es utilizar uno de estas brochitas, humedecerlos y pareciera que hubiese aplicado un delineador, pero no. Fue con la misma sombra solamente que se hizo un poco más precisa y un poco más vibrante el tono. Me gustó bastante, bastante ese efecto, se ve muy lindo. Ahora lo que voy a hacer es con el dedito aplicar este tono en el centro, así, solo para integrar el marroncito y este tono claro. Y listo, mis chicas, así quedaría entonces el look de nuestros ojos. Bastante lindo, la verdad. Me gustó mucho porque creo que es un maquillaje que me va a sacar de bastante apuro. Para terminar con nuestros ojos lo que voy a hacer es aplicar este lapicito que es en gel, pero es un color marroncito súper, súper cremoso. Tiene un precio de 21 dólares, chicas, y lo voy a estar aplicando justamente aquí pegadito a mis pestañas superiores como a las inferiores. Esto va a lograr de que mi look no se vea tan llamativo, pero enfocarme un poco más en la mirada. Sin llegar a los tonos negros. Y ahora con la brochita que me apliqué el tono brillante, lo que voy a hacer es limpiarla y difuminar este marroncito. De esta forma logramos un delineado súper, súper sutil y cuando apliquemos nuestras pestañas postizas no se verá tanto el empate. Y abajo realizo el mismo paso. Así es como se terminaría de ver entonces nuestros ojos y nuestro maquillaje. Ya por último en la cajita de BoxyCharm lo que viene es este labial de la marca de Alamar Cosmetic y cuesta 10 dólares. Miren qué hermosura de empaque. Es un tono doradito, como con destellitos y huele muy, muy rico. Y así es como se terminaría de ver entonces nuestro look. Ustedes que opinan bastante sencillito, pero cada uno de los productos no funcionó bastante, bastante bien. Nada, mis chicas. Yo como siempre enamorada con la cajita de suscripción de Boxy. Porque como saben son productos nuevos que van cambiando mes a mes y por 20 dólares está súper bien. Ven que nada más un solo producto ya nada más tiene el precio de toda la caja. Así que si te encuentras en Estados Unidos puedes adquirirla sin ningún problema. Y esperemos que con el tiempo, o por lo menos este año, ya habrán los envíos a Latinoamérica. Esperemos que sí. Yo voy a ser la primera en dar esa noticia. Pero por ahorita solamente está disponible aquí en Estados Unidos. Así que bueno mis chicas, gracias por verme, por apoyarme, por estar aquí. Vamos a ver qué nos trae el próximo mes la cajita de suscripción de BoxyCharm. Les envío un besote en cualquier parte del mundo que se encuentren y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.